Llega una nueva entrega más de Los Duelistas Legendarios. Acompáñanos a ver si es que tenemos la fortuna de que nos salga Forbidden Droplet. ¡Comenzamos! Listo, pues vamos a empezar con el primer sobre. A ver qué tal es nuestra suerte. Marinses Seahorse, Dobry Fins Shark. Otro Seahorse, Ramp of Magic y Bubble Ring. Silent Honor Dark, Tributo a Torrencia. Voy a ir más rápido porque son muchos sobres. Angel y Marinses Sleepy Maiden. Honor Dark, Bubble Ring. Y aquí está, Doom Kraken. Muy bien, la primera. Super. Seahorse, Ramp of Magic, Seas Steel 2. Vamos a ver, otro Marinses. Legendary Fisherman 2. Aquí está, Furious Kairo Shin. Bahamut Shark. Ramp of Magic, Kairo Shin. Y aquí está, la primera Ultra, que es Marinses Coral Triangle. Furious Kairo Shin. Marinses Marble, Kairo Shin. Y aquí está, la fortaleza, Mega Fortress Well. Muy bien, este tiene un arte muy bueno. Tributo Torrencial, Coral de Anemona. La Vida Dragon. Fisherman, Bubble Ring. Tributo Torrencial, otro de la Luz. Pascal Luz. Crystal Shark. Muy bien. Sea Angel, Circulation, Frostosaurus. Y Marinses Dive. Muy bien. Muy bien, mucho soporte de Marinses. Marble Rock, Daedalus. Salve Shared, Coral Anemona. Black Ray Lancer. Barbarians Cause Draw. Muy bien. Coral Anemona. Fisherman 2, Kairo Shin. Sea Angel, Seahorse, Sea Stealth 2. Saint Eternity. Y CXJZ, Nash Knight. Muy bien. Esta carta tiene un arte muy destacable. Está padre. Y vamos a ver. Seahorse Shark. Barbaro El Rock. Seahorse. 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 Tributo Torrencial. Marinses Bubble Ring. Ram Cop Magic. Y aquí viene otra foliada. Marinses Spring Girl. Sea Angel. Dive Luz. Pascal Luz. Y creo que esta es nuestra última Ultra. Avis Shark. Muy bien. Tributo Torrencial. Circulación. Blue Tank. Y esta es otra Ultra. Muy bien. Pues muy bien. Marinses Aqua Argonaut. Double Fin. Dark. Silent Angel. Marinses Corral Anemona. Stealth Attack. Jellyfish Eléctrico. Muy bien. Este. Y este es un negador. Es un negador bastante bueno. Esta carta es muy muy buena en realidad para la estrategia de... Pues de la Kozunami. Vamos a ver que más. Kairoshin. Sea Angel. Bahamut Shark. Sleepy Maiden. Aquí es Terremora. Tributo Torrencial. Bahamut Shark. Blu Tank. Otra. Ultra. Coral Triangle. Muy bien. Esta está repetida. Ya nos había salido. Pues nos quedan tres. Vamos a ver si en alguno de estos queda... Por vida en dropleto. Jajaja. Jajaja. A ver. Fisherman. Stealth. Kastra. Bryant. Skroudra. Muy bien. Sea Angel. Bluefin Shark. Y listo. Cibershark. Cibershark. Circulación. Marin César. Frustosaurus. Quillice Terremora. Y listo. Bueno vamos a pasar al recuento y vamos a empezar aquí por Marin Cés Coral Triangle. Nos salieron dos. Después nos salió otra Marin César. Aqua Agronaut. Nos salió esta magia que es Marin César Dive. También nos salió la Mega Fortaleza. Muy bien. Esta sabíamos que se iba a repetir bastante. Y pues el último. La última Ultra. Avis Shark. Y bueno pues a continuación les voy a mostrar el Top 5 según el precio. También el tema del Checklist. Y pues de cómo nos fue en cuanto al precio. De todo lo que destapamos en foliado. Y pues en cuanto a la favorita vamos a dejar a la Mega Fortaleza. Entonces es un arte muy llamativo. La verdad es que viendo la carta como que muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó el video te voy a invitar a que te suscribas. Y nos vemos en el próximo Yu-Gi Unbox.